El próximo miércoles el Proyecto Emerge y el Centro Cultural de España en Nicaragua presentarán el último concierto del nuevo ciclo de Emerge que tendrá el protagonismo de las bandas The Camels y Mestizo Reggae Band además la aparición de Mrs. Francis acompañada de Cuatro Reggae y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Salvador Espinosa de Saxo Producciones y Reinaldo Palacios de Mestizo Reggae Band Gracias por acompañarnos Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos Salvador, primero que nada el Proyecto Emerge, esta es ya la quinta edición ¿Cómo nace ese proyecto y cuál es su objetivo principal? ¿Qué es lo que ustedes pretenden? Ok, el Proyecto Emerge nace de hecho desde el Centro Cultural de España en Nicaragua el CEN en el marco del Programa de Innovación y Creatividad Artística entonces bajo este programa ellos desarrollaron varios proyectos en cada disciplina artística y en otro tipo de proyectos culturales entonces el Emerge es el proyecto de música de este programa y bueno nació hace ya varios años en 2013 creo fue la primera temporada y lo que busca es visibilizar el talento joven y ayudar a la profesionalización de este talento para generar emprendimiento entonces generar un poco de desarrollo en la carrera musical a través de la profesionalización de los nuevos talentos jóvenes Reinaldo, ¿qué significa para una banda como la tuya que entiendo que se fundó en el transcurso de este año? ¿Qué significa para ustedes lograr entrar en una dinámica como la que Emerge propone? Pues para nosotros significa un gran logro haber abarcado de entrar a este proyecto Emerge en su quinta temporada porque realmente somos una banda joven pero que de trasfondo ya venía en una evolución en un combate de sale o no sale el proyecto y por medio de esta plataforma que nos hace a nosotros el poder abrirnos a entregar lo que estamos haciendo que es crear un poquito de autocuestión de qué estamos haciendo con el entorno O sea no solo se dan a conocer digamos porque tienen un concierto público Exactamente, entonces lo que tratamos es de estar siempre en las redes o tratar de andar de boca en boca por medio de rondas con amigos y en este tipo de materia musical Salvador, entonces además de la exposición que las bandas tienen al participar en un concierto como estos también les dan más elementos que les permiten visualizar un futuro como músicos profesionales? Exacto, el proyecto Emerge de hecho además de los conciertos contempla varios talleres conversatorios en las temporadas anteriores han sido creo que cuatro por cada temporada en esta ocasión fueron tres, fueron dos conversatorios, un taller los dos conversatorios fueron impartidos por don Enrique Mejía Godoy que desde su carrera musical ha investigado este tema y ha tenido mucha cercanía pues con la música afrocaribeña empezando con su rola Gigantes del Maíz, verdad creo que se llama? O Gigante que Despierta Gigante que Despierta No va a corregir en ese momento Exacto, el punto es que bueno, él impartió dos conversatorios, también tuvimos a don Humberto Jerez que es un músico de Bluefield con larga trayectoria musical, tiene varios hits nacionalmente conocidos, además tuvimos un taller de danza garífuna impartido por Africaragua, es una agrupación que tiene todo un movimiento cultural a través de, o más bien alrededor de la cultura afrocaribeña entonces en esos conversatorios, talleres y también todos los demás de las temporadas anteriores lo que se trataba era de dar la parte medio teórica obviamente no pretendíamos sacar músicos profesionalmente preparados ya para todo sino que darle el ABC, asesoramiento básico para que supieran más o menos por dónde da la onda por dónde empezar, pero con herramientas tangibles, directas, concisas, precisas y concretas pues contactos de medios, contactos de proveedores locales para que puedan participar y eso es lo que se al final obtiene pues, porque por ejemplo en esta temporada abrimos un nuevo espacio que es el predio, el food truck, el food park que está por ahí por las colinas que también escenifican ahí los conciertos Exacto, le dio mucha visibilidad a nuestro concierto local y cada vez pues la va ganando más y ya es un espacio que recibe a cualquier tipo de artista que tenga una propuesta interesante Reinaldo, ¿qué es lo que más le hace falta a bandas como la tuya? ¿qué es lo que necesitan? Yo creo que necesitamos un poquito más de plataformas como el Proyecto Emerge y de los movimientos que están como promoviendo el arte deberían de enfocarse un poquito más pues en la banda Underground que también viene creando tal vez una revolución musical con cambios de ritmo, de género, que venimos surgiendo pero estamos ahí en espera El concierto que tendrá lugar el próximo miércoles, ¿qué tienen preparado Salvador? Tenemos dos bandas emergentes, como ya lo mencionaste, Mestizo Reggae Band Nicaragua y tenemos a los camellos, los camellos son un poquito menos emergentes pero todavía lo son, tienen pocos años de existir los dos están preparando pues un repertorio especial para ese día igual tenemos a Mrs. Francis, ella va a estar tocando compañía de Ford Reggae por primera vez y están tocando porque es una nueva faceta de Mrs. Francis que está dejando de lado un poco la música más comercial, Dancehall que ella estaba produciendo y se va a tirar un poco más al reggae y a la experimentación de ese tipo de energías por decirlo de una manera, entonces están trabajando ahí No, Francis es como la artista establecida que en esta dinámica apadrina a las bandas nuevas Exacto, es la invitada especial como artista contradictoria que apadrina entonces va a ser una cosa súper interesante además porque Ford Reggae aparte toda su onda de Pachamama y de música inspiracional está trabajando también de la mano con Elio Vanimald es un artista de Mozambique que tiene rato ya en nuestro país y entonces se unió a la alineación de Ford Reggae entonces tienen una mezcla ahí afrocaribeña muy 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 buena él es vocal, el Elio y toca también percusión en la banda en Ford Reggae entonces todos ellos van a estar cantando con Mrs. Francis entonces yo me muero de las ganas de ver que nos están preparando Y esto va a ser en el Centro Cultural de España, el miércoles, a partir de qué hora? El evento empieza a las 7 y media en punto de hecho ahí pues como es zona residencial los permisos llegan hasta temprana hora entonces a las 10 y media se acaba todo en esas 3 horitas hacemos todos los conciertos, todos los shows hay alimentación, hay bebidas para todo el que quiera después llegar o el que tiene que llegar temprano, no saliendo del trabajo el miércoles tienes que irte directo, pero tenemos pues como te digo de todo para... ¿Y cuál es el precio de admisión? Es libre la entrada Ahora, Emerge para el próximo año seguirá funcionando ¿Qué deben hacer las bandas que les gustaría participar en esta plataforma? ¿Qué les aconsejaría? Exacto, por el momento el proyecto Emerge el próximo año está en propuesta ya de hecho ya se pasó al CEN que son pues como te decía antes el socio de Saxo Producciones para desarrollar el proyecto de hecho ellos son los que ponen los fondos entonces ya tenemos la propuesta sobre la mesa, la tenemos que discutir y se tiene que aprobar en equipo en principio es una buena propuesta, te adelanto que si sale va a ser de hip hop entonces muy interesante también porque el hip hop no solo es la música hip hop verdad, el canto sino que tiene varias disciplinas que involucra pues el DJ de hip hop, el grafitero el que canta y el bailarín de hip hop y todavía hay una más creo que nueva que es el beatbox entonces vamos a incluir todas esas disciplinas o esas diferentes facetas del hip hop en la nueva temporada y para participar pues hay que aplicar, vamos a estar haciendo una convocatoria con todo el tiempo de anticipación bastante larga también, entonces hay que estar pendiente de las páginas de las redes sociales de Emerge y se van a dar cuenta pues de Saxo Producciones Exacto Muchas gracias Salvador Espinosa de Saxo Producciones y Reinaldo Palacio de Mestizo Reggae Band y ya saben entonces el concierto está abierto a todo público el próximo miércoles 8 de noviembre en el Centro Cultural de España en Nicaragua Gracias por ver este video, síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!